En un momento, su ante el principio de la política del país era principalmente el poder de desatado en los últimos viernes en un nuevo departamento del país, en la zona del Caminbellú, en el distrito de Curio Nuestra, en la que en un enfrentamiento, de alguna manera, desfallecieron 18 personas, entre 12 campesinos y 6 policías. Entonces, para nosotros en particular, el hecho ocurrido es un hecho grave en la que, según lo que uno puede ver en la forma en que se desarrolló el enfrentamiento por una provocación directa de personas que no estaban dentro del grupo de campesinos, que estaban haciendo una ocupación, ¿verdad? En una propiedad de más de 20.000 hectáreas perteneciente a un ex político de partida gobernador, la L. Riquelme, en la que se encuentra una tierra denunciada, más de 2.000 hectáreas de tierra denunciada del Estado paraguayo. Es una tierra malavida, una tierra que fue adjudicada en la boca de la dictadura a personas no sujetas a la reforma de área. Es una lucha larga, de varios grupos campesinos. Este último grupo que ha entrado ahí es muy poco relativamente no vinculado a la verdad a las organizaciones campesinas históricas del Paraguay, pero sobre la cual creemos nosotros y según los elementos que se puede tener, ha sido una provocación directa de sectores políticos interesados que buscaban justamente un enfrentamiento hecho de la policía del grupo campesino para sobre esa situación de enfrentamiento y de masacre que ocurrió en la zona de Cañir de Llum, se planifique todo un escenario político para generar un quiebre institucional en el país. Bien. En este contexto, ¿qué nos podés contar? Como para por ahí entender un poco mejor este conflicto. Históricamente, el conflicto de la distribución de la tierra en Paraguay, digamos, en ese caso puntual. Y bueno, el hecho de que lo adopté, para nosotros por lo menos, el hecho de que lo adopté el desenlace de la muerte de los comparchuetas en esa zona, ¿verdad? Que si uno es comparchuetas, tanto los campesinos como los policías, uno creemos que tanto los campesinos como los policías pertenecen. De alguna manera, lo dijo de los pobres de este país, ¿verdad? Por lo menos, la tierra es un problema muy grave, uno de los problemas más importantes del país, porque es el factor de poder más determinante en la vida política del Paraguay. Es decir, en este país, todo el aparato del Estado, la administración del Estado, y la mayoría absoluta de los representantes políticos de este país, responden directamente a los intereses de aquellos sectores que tienen el control de la dependencia de la tierra en el Paraguay, ¿verdad? Es decir, es uno de los países con mayor desigualdad social y mayor desigualdad social en materia del acceso a la tierra. Es un problema principal. Creo que viene de mucho tiempo, ¿verdad? O sea, viene después de la época del 70, fundamentalmente, en la que se le instaura un modelo económico de la clase dominante, en la que, en aquella época, ¿verdad?, en la mano de uno de los presidentes de toda su guerra, que fue Bernardino Caballero y fue fundador del Partido Colorado, había sacado un decreto justamente para la venta de todas las tierras públicas del Paraguay, ¿verdad? Fue la primera penetración, de alguna manera, nuevamente del capital extranjero para posesionarse de la riqueza del país, ¿verdad? Posteriormente, ya en 1954, ¿verdad?, nuevamente con el régimen de la dictadura de Alfredo Chorna se procedió a distribuir los restos de las tierras que suman aproximadamente 9 millones de hectáreas de tierras mal habidas, que es esa tierra mal adjudicada, tierras que fueron distribuidas a los dos sujetos de los pueblos de Bahía por parte del gobierno del Partido Colorado y del presidente Chorna en ese momento, ¿verdad? Esas 9.000 hectáreas de tierras mal habidas están documentadas incluso porque el gobierno paraguayo había creado ya en este proceso democrático una comisión de verdad y justicia y ahí están registradas y documentadas 9 millones de hectáreas de tierras que fueron entregadas a los dos sujetos de la reforma de la gente, ¿verdad?, en el régimen donde el viernes pasado ocurrió esta tragedia, ¿verdad?, con la muerte de nuestro país. Políticamente, este personaje, Blas Riquelme, ¿quién viene a ser? Bueno, Blas Riquelme es un personaje político, uno de los... fue un exsenador del Partido Colorado de prácticamente este último periodo en que salió, ¿verdad? O sea, un senador del Partido Colorado y pertenece a uno de los cuadros políticos del Partido Colorado a nivel nacional. Entonces, para nosotros esto es un obstáculo, ¿verdad? Fue una provocación de la derecha porque ahora había un franco tirador, eso está totalmente comprobado prácticamente, que desde el monte habían disparado posiblemente tanto a la policía como a los campesinos que estaban en un proceso de conversación y de diálogo en ese momento, ¿verdad? El disparo desde el monte fue la que provocó el enfrentamiento entre la policía y la gente que estaba uno frente al ocho, ¿verdad? O sea, la provocación vino por fuera de... en un momento de diálogo, de conversación y de negociación, ocurren los disparos desde el monte impactando en la policía y posiblemente también al grupo de campesinos de crear un enfrentamiento, ¿verdad? Como consecuencia prácticamente más de dos horas de enfrentamiento armado hubo en esa zona, ¿verdad? Y en la que murieron tanto campesinos como policía, ¿verdad? Lo que digo es que eso fue un montaje porque sobre ese montaje se justifica un poco una serie de ataques que ha venido haciendo la derecha en los últimos tiempos contra la izquierda, contra el movimiento popular, contra el proceso del cambio. Es decir, la derecha de hace rato, de hace unos meses atrás, viene instalando en todos los medios de comunicación comercial del país que en el Paraguay existía una situación de estallido social y de enfrentamiento en el Paraguay, cuando en la realidad no había grandes ocupaciones, no había grandes conflictos de tierra donde no había enfrentamiento de policía y campesinos sobre otros casos, ¿verdad? O sea, no había un escenario de enfrentamiento en realidad, ¿no? O sea, había problemas sociales, había problemas sociales, no había problemas sociales, entonces, se está provocando por un lado. Por otro lado, existe una presión demasiado fuerte de los sectores políticos, principalmente parlamentarios, de hace un tiempo atrás, como todo el proceso de hace un tiempo atrás con mayor fuerza, en contra de muchos compañeros y compañeras que hoy día, en este periodo de gobierno, han entrado a ocupar cargo en el gobierno, ¿verdad? Es decir, mañana justamente hay una interpelación a la ministra de Salud, que es una ministra perteneciente al Frente Basú, la fuerza más pobrecita que está en el gobierno, buscando justamente el chablo, ¿verdad? Había otros elementos ya que el Congreso había interpelado a otros ministros, digamos decir, del sector democrático, pero en ningún momento se ha planteado una interpelación, por ejemplo, a ningún liberal ni a ningún colorado que sí también está en el gobierno, pero que pertenece al sector de la derecha, ¿verdad? Y por otro lado, este último acontecimiento, ¿verdad? Y ahora la realidad es lo siguiente. El hecho ocurrido en Curhuatl, para nosotros, es un reposicionamiento de la derecha en el gobierno. Es decir, el presidente de la República, por presión de la derecha, tuvo que cambiar al ministro del Interior y coloca ahí a una persona que es Rubén Juan de Amarilla, es una persona vinculada al Partido Colorado, es una persona vinculada a la derecha, es uno de los exfiscales, el último fiscal general del Estado, que protagonizó con otro fiscal también, ¿verdad? Es una persona vinculada al grupo anticomunista en la época de la dictadura, es una persona directamente instruida en el Plan Colombia, en el sistema de seguridad en la que se busca, por sobre todo las cosas, criminalizar y violentar las demandas sociales. Es decir, para nosotros esto fue una jugada de la derecha para reposicionarse en el gobierno y desplazar a los sectores democráticos que en la realidad práctica no ocupa grandes espacios del gobierno de Lugo, ¿verdad? Entonces, eso es un retroceso demasiado grande que forma parte de esta jugada del crimen organizado. Y hoy día el gran debate en el Paraguay es que la derecha plantea el juicio político al presidente de la República, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, el presidente Lugo, por ahí no planteando el caso particular de esta masacre de la semana pasada, pero sí en cuanto a la distribución de las tierras en los campesinos, ¿él ha tomado alguna determinación en cuanto a esto? Digo, no solo ahora, sino en todo este proceso de gobierno. No, eso es una gran deuda del Estado paraguayo. El movimiento campesino y los sectores de la izquierda hemos venido cuestionando fuertemente esa situación. En estos últimos cuatro años, esto es uno más de los intentos de juicio político que se supone el presidente de la República. que es lo que reclama y que dice hoy el movimiento popular y la izquierda paraguaya, ¿verdad? Que el movimiento popular y la izquierda defendió este proceso con la movilización y con la lucha, pero el presidente de la República y el gobierno en su conjunto han postergado soluciones a los problemas profundos que tiene el Paraguay, que uno, como es el tema de la tierra, ¿verdad? La reforma agraria. Entonces, ¿por qué logra la derecha generar esta situación de crisis sobre Ñacundadén? Porque justamente el gobierno no ha tenido la capacidad de iniciar por lo menos un proceso de reforma agraria en el Paraguay. Es un elemento que permite elaborar un complot como la que se elaboró en este momento. Bien, bueno, no sé si vos querés agregar algo más. Por mi parte está bastante completo el análisis. Y bueno, vamos a ir a los compañeros y compañeras. Mañana va a haber una... En este momento va a haber... Desde hoy llegan compañeros a nivel internacional del Coro de San Pablo. También van a llegar compañeros y compañeras de vía campesina a solidarizarse con la lucha campesina y el proceso paraguayo. Sería de viernes. Va a haber una gran movilización en la zona de Cali de Ayuda, en el lugar de los hechos, en donde se va a exigir justamente al gobierno nacional para que esas tierras por las que estaban peleando estos compachotas sean recuperadas por el Estado paraguayo y se construye ahí un asentamiento en memoria y como una forma de reponer, digamosle así, esa gran injusticia que ha ocurrido en esa zona, ¿verdad? Y la próxima semana el movimiento campesina está obteniendo previsto realizar una gran movilización a nivel nacional el próximo miércoles 27. Eso sería un poco la agenda a seguir y contestar a la derecha de esa forma diciendo que el juicio político al presidente de la República no es una medida correcta para superar el elemento que hizo estallar esta crisis. Nosotros vemos que el gobierno del Estado paraguayo debe dar respuesta a lo que es el problema de la reforma de la ley y lo que es el problema de la desigualdad social como forma de superación de esta crisis y no un juicio político que pueda, en vez de bajar la presión y la crisis política, generar mayor tensión sobre ella, ¿verdad? Bueno, entonces estaremos atentos y acompañando un poco las movilizaciones de la semana que viene. Te agradecemos mucho por la entrevista y estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!